Este programa es presentado por Rancho Gris, un oasis de placer. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es jueves 2 de diciembre del año 2021. Vamos a recordar, como siempre, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es arroba frenteafrente9, mi cuenta personal arroba jaircuba. También les informo que tengo activo el número de la mensajería, el 0424-234-484. También que este programa puede ser visto en horas de la noche, en reposición a las 9 de la noche. Y nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Bien amigos, entonces bienvenidos. El segundo día de diciembre del año 2021. Todavía hay como una especie de coletazos y una onda expansiva por lo ocurrido en el estado Barinas. De verdad que es un hecho lamentable. Lamentable desde el punto de vista institucional. Más allá de todas las consideraciones y que todos los resultados cerrados son complejos. Más allá de todo eso queda, como dije, en evidencia de que las elecciones allá las ganó Luis Superlano. Y surgieron una cantidad de interrogantes y situaciones que derivaron en que ya el CNE ha anunciado una nueva fecha para las elecciones. En este sentido, los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón se han pronunciado. Se han pronunciado y de cualquier manera, aunque no de forma contundente, yo diría de una manera ambigua, pero se han pronunciado. Y como les dije la otra vez, yo conozco el monstruo por dentro. Y sé cómo se manejan las cosas ahí adentro. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que aún manifestando su desacuerdo, el directorio haya aprobado, sin esos dos votos salvados, la realización de las elecciones. Para una fecha muy prematura, además, para el 9 de enero, tengo entendido. De manera que las postulaciones tienen que hacerse hoy o mañana. Y ese mismo proceso de sustituciones, creo que la primera sustitución puede ocurrir el 15 de diciembre y la otra el 18. De verdad no tengo claro ese panorama. Ayer hablamos en este programa de que se le presentaba a la oposición venezolana una oportunidad de oro para hacer un primer ensayo unitario. Pero realmente el tiempo ha sido muy poco para ponerse de acuerdo. Eso hay que decirlo también porque no es sencillo, después de tantos desencuentros, después de tantas situaciones conflictivas entre factores opositores, ponerse de acuerdo. Lo primero, lo más difícil, es conseguir un candidato a gobernador. Y digo lo siguiente, quizás lo más importante también es oír la opinión de Freddy Superlano con relación a esto. Yo creo incluso que se pudo haber solicitado al Poder Electoral una especie de receso con relación a esto. Porque también tengo entendido que hay una acción que ha realizado Freddy Superlano. Pero esa acción, en caso de que sea cierta, no va a ser expedita como ocurrió la otra acción, donde de la noche a la mañana se determina que Freddy Superlano ha quedado inhabilitado. Y por otra parte, también nos gustaría conocer qué va a pasar en el caso del Distrito Capital, en el caso del Estado Lara y en muchas otras regiones donde aparentemente, yo estuve viendo la lista ahí, participaron varios candidatos que estaban en esa lista de indultados. Entre ellos, José Manuel Olivares, en el Estado La Guaira. Pero entiendo que ahí no va a haber ningún tipo de situación confusa, porque ahí no hubo problemas en cuanto al escrutinio. Pero lo que yo digo es que en medio de esta madeja, el gobierno sigue avanzando, el gobierno va avanzando, y la oposición, que se la pone en difícil, que no tiene tiempo para esta situación, también sigue confundido en medio de sus contradicciones. Conseguir un candidato de la noche a la mañana no es fácil. No es fácil ni para el gobierno ni para la oposición. Para el gobierno, mis queridos amigos, porque obviamente al producirse la renuncia de Argeny Chávez a la gobernación y a participar en un nuevo proceso electoral, los pone en una situación difícil, indudablemente. Surgirá un candidato o una candidata y lo pondrán allí, indudablemente, no tengo dudas de eso. Pero es un candidato que sale con un plomo en el ala. Con un plomo en el ala, visto este antecedente. Y es indudable, mis queridos amigos, que hay un profundo rechazo hacia la gestión oficialista en el Estado Varinas. Habría que tener un candidato potable para lograr reconquistar el voto abstencionista del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Varinas. Y eso es posible. El gobierno tiene una gran capacidad para recuperarse y reinventarse. En el caso de la oposición han surgido nombres de última hora. Incluso surgió el nombre de Rafael Rosales Peña, que fue gobernador y que pertenece a esa misma camada de estos gobernadores que acaban de elegirse. Alberto Galíndez, Morel Rodríguez y Manuel Rosales. Más o menos la misma generación. Ha surgido el nombre de Rafael Rosales Peña. Ha surgido. También se ha hablado de Rafael Simón Jiménez. Total que esta situación, de verdad, ha generado un enorme malestar. Y deja muy mal parado al gobierno. De verdad que sí, lo deja muy mal parado. Porque el gobierno va a tener que sentarse de nuevo en la mesa de negociación. Y va a llegar con este lunar allí. Y además también va a tener que confrontar un informe de la observación internacional. Y con razón, ya tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y también el diputado Diosdado Cabello, habían comenzado a disparar duro contra la presencia de observadores de la Unión Europea. Es decir, cuando el río suena, piedras trae. Lo cierto del caso, bueno, que es una situación bastante difícil, bastante incómoda. Es una prueba, de nuevo, para la oposición venezolana. Yo lo dije, bueno, en lo pequeño pueden comenzar a hacerse los primeros ensayos. Pero no he visto, tengo que admitirlo, no he visto ninguna actitud que conlleve a que se pueda ir unidos a esa elección. Y no les extrañe, mis queridos amigos, que en virtud de esas circunstancias, se pueda hasta perder ese espacio que ha conquistado la oposición y que además es muy emblemático, porque es el estado natal del fundador del proceso revolucionario venezolano. En otros momentos, en otros momentos, el presidente Luis Herrera fue portugueseño, Carlos Ángel Pérez Andino, del Táchira, Caldera de Yaracuy, pero no había tanta identidad, ni significaba tanto, porque son personas que estaban muy desvinculadas de sus estados. Quizás el caso de Pérez tenía un poquito más de cercanía. Pero en el caso de Varinas, sí guarda una connotación especial. Y bueno, pareciera que hay factores de oposición que a veces han perdido la brújula de la estrategia. Amigos, continúa el proceso de juramentación de autoridades electas en el proceso venezolano. Ayer se juramentó en Baruta Darwin González como alcalde del municipio Baruta, con una cámara a favor, totalmente después de transitar un primer periodo con una cámara en contra, presidida por Giorget Topalian. Y lo mismo ocurrió en el municipio Carrizal, con la diferencia de que hay solo dos concejales de oposición, uno de fuerza vecinal y otro de primero justicia. El alcalde electo, que es del Partido de Acción Democrática, no logró que ningún postulado de su partido entrara como miembro del cuerpo edilicio. Bien, mis queridos amigos, otro tema que debemos comentar es el caso de la variante Omicron, que ha puesto a correr al mundo. Que yo sepa, hasta el momento no se ha producido ningún deceso con relación a estos contagios. Sin embargo, como en el pasado, eso es una lectura que yo le doy, como en el pasado, la Organización Mundial de la Salud de cualquier manera reaccionó tarde y digamos que subestimó el proceso del COVID-19, en esta oportunidad se han prendido las alarmas y se ha iniciado un movimiento preventivo, de verdad agresivo, audaz. En lo que ataña a América Latina se reportan dos casos en Brasil que están perfectamente identificados. Se han cerrado varios aeropuertos, incluso el aeropuerto de los Estados Unidos, los aeropuertos de los Estados Unidos están comenzando a aplicar severas medidas para el ingreso de personas que vienen sobre todo de la zona donde comenzó a descubrirse esta nueva variante denominada Omicron. Así que mucho cuidado con eso mi llamado de nuevo es a la población a la responsabilidad personal que es muy importante en el tema del COVID-19 sobre todo ahora que no entiendo este término, esto es como igualito y ya voy al corte, esto es igualito al control de cambios. En Venezuela hay un control de cambios pero la moneda oficial es el dólar. Bueno, igual es con el tema del COVID-19. Estamos en pandemia pero hay una flexibilización total. Es un contrasentido, mis amigos. Una breve pausa y ya estamos juntos de nuevo en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya venimos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente. Estamos conversando aquí informalmente con el invitado en la mañana de hoy que va a ser el alcalde del municipio Huaycaipuro, Farid Fraija. Vamos a darle de una vez la bienvenida. Estamos conversando y casi nos agarran infragantes como se dice. Buenos días, Farid. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, Jairo, por la invitación. Muy elegante, alcalde. Bueno, hoy justamente nos toca acompañar al gobernador Héctor Rodríguez en lo que va a ser la juramentación, por cierto, con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Ah, va a venir el presidente. Sí, vamos a estar en Parque Miranda donde justamente se va a llevar a cabo esta juramentación, bueno, que es un acto protocolar realmente por el Consejo Legislativo. Recién, por cierto, electo lo que va a ser la nueva junta directiva. Oye, bueno, creo que esto es una primicia que estamos dando, así que el presidente de la República nos visita en la capital del Estado. Tenía tiempo el presidente que no venía por aquí. Es en Parque Miranda la actividad. Ah, es en Parque Miranda. Es en Parque Miranda. Ah, no, bueno, es en Parque Miranda. Es en Parque Miranda. Donde copié bien. Bueno, excelente porque es una locación grandísima y allí... Y la presencia del presidente, por supuesto, en la juramentación del gobernador también le da un alcance distinto a la actividad porque, en efecto, pues, haber sido reelecto el gobernador de Miranda, militante del PSUV, pues, es un hecho histórico que estamos... que estamos ahora... que vamos, pues, a acompañar ahora con la presencia, pues, del presidente y de un conjunto de autoridades nacionales que van a estar acompañando a Héctor. Bien, Farid, el acto tuyo fue esta semana también, ¿no? El acto fue la semana pasada, lo que fue la proclamación y este domingo es la juramentación ante el Consejo Municipal. El acto formal. Sí, la juramentación como tal. Ellos se instalan, se instalan la nueva directiva el sábado y el domingo tenemos el acto en la Plaza Bolívar. Bien, ¿qué le podemos decir a los electores en este momento, a las personas que te apoyaron para este proceso de esta nueva responsabilidad como lo es un municipio, a pesar de que estamos en el mismo eje, es un municipio complejo. Están como duplicando, ¿no? No tanto en lo que se refiere a la demografía, sino también a la cantidad de problemas que tiene el municipio Hueca y Puro. No sé si está durmiendo bien, está durmiendo tranquilo. Estamos en un proceso fundamentalmente de planificación, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo ya de tener como un primer producto, que es el plan de los 100 días de trabajo. Hemos estado trabajando fundamentalmente con los equipos de Hidrocapital para revisar las intervenciones que vamos a hacer ya a partir de la próxima semana, que es cuando asumo formalmente la responsabilidad. y trabajando también con el tema de los servicios, le está dando mucha atención a lo que es el área de infraestructura, ¿no? Que creo que es una de las primeras tareas que debemos de asumir con mucho vigor. Igualmente, hemos estado reunidos con los equipos de desarrollo social para ya ir apuntalando lo que es la rehabilitación y la puesta en marcha 24 horas de los ambulatorios del municipio. Tenemos previsto en los primeros 100 días habilitar 5 ambulatorios, 6 ambulatorios para trabajar 24 horas los 365 días del año. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿Dónde están ubicados? Bueno, nosotros vamos a ubicar de estos 5... ¿No están operativos en este momento? Nosotros tenemos 16 ambulatorios en Huaycaipur. No te interrumpí porque este tema es muy importante. Sí, tenemos 16 ambulatorios en Huaycaipur, de los cuales algunos, estoy hablando de 6 muy particularmente, están trabajando pero al frente el personal que trabaja no es médico sino es más que todo enfermeras o paramédicos que han estado llevando adelante lo que es la atención de emergencia. ¿Qué queremos nosotros hacer? Bueno, fortalecer esta prestación de servicio incorporando pues ya a un conjunto de galenos especialistas que queremos tratar de incorporar al menos 6 especialidades distintas y así reducir el impacto que hoy está teniendo el Hospital Victorino Santaella. En la medida que nosotros avancemos en la recuperación del sistema público municipal ambulatorio del municipio en esa medida vamos a acercar al ciudadano la salud pero también vamos a reducir el impacto que tiene hacia el hospital. El hospital tiene una fuerte asistencia de personas que van para atender situaciones que los ambulatorios bien pudiesen atender. El reto y el desafío no es solamente habilitarlos sino mantenerlos en funcionamiento con un equipamiento y con una dotación suficiente para poder por supuesto estar a la altura de las demandas de la salud. Ok, ¿qué más incluye ese plan de los 100 días que te interrumpí? Pero es que lo de la salud de verdad es muy sensible. Sí, me preguntabas la ubicación, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando con el de Paracotos en Paracotos vamos a trabajar con tres impactos en materia de salud vamos a tener lo que es la unidad de politraumachoc porque tenemos ahí una fuerte incidencia de personas que están afectadas por la propia dinámica de la regional del centro y no hay a dónde llevar vamos a hacer un trabajo con el Ministerio de Salud y con la Dirección Regional de Salud para recuperar este espacio vamos a tener una maternidad de bajo riesgo para poder atender a Paracotos Tacata y Altagracia como un punto nodal y vamos a recuperar lo que es el ambulatorio ese ambulatorio está entre los seis que vamos a recuperar en los primeros 100 días estamos trabajando en lo que es la Cecilio Acosta y el Jarillo y el resto ubicarlos en la parroquia en la parroquia Los Teques estamos tratando de precisar bien en dónde vamos a ubicarlos para poder tener la mayor digamos distribución e ir progresivamente incorporando los diez restantes para tener los 16 ambulatorios funcionando en donde diez de ellos van a trabajar 24-7 adicional a esto vamos a trabajar con lo que es el tema de la recuperación de la carpeta asfáltica ya se ha venido haciendo con la gobernación se aplicaron más de 3.000 toneladas de asfalto en estos últimos mes y medio aproximadamente y bueno el reto es que en estos próximos días durante el año 2022 logremos aplicar 5.000 toneladas de asfalto y acompañarlo con lo que es el plan de rehabilitación vial tenemos un grave problema Jairo y es que nos enfocamos en el tapar los huecos pero no se está atendiendo la causa del problema la causa del problema es la cantidad de digamos áreas por donde circulan las aguas de lluvia que están totalmente obstruidas tenemos que trabajar en lo que es la rehabilitación de ello para que el asfalto que se coloque no se pierda a lo inmediato sino que por el contrario ya eso obedezca a un plan de mantenimiento vial permanente si fíjate que hablando de eso ya que tocas ese tema he notado que en cuanto al trabajo de las capas asfálticas que se han hecho en las Panamericanas y en las autopistas de Caracas ha sido de primerísima calidad eso está bello se ha hecho un gran trabajo y hay que reconocerlo porque se ha hecho de la forma adecuada con el rodillo adecuado con los equipos adecuados y con las mezclas de asfalto adecuadas esto es bien importante porque a veces se apunta a que tú compres asfalto barato pero ese asfalto barato que se compra no es de buena calidad y eso por supuesto afecta en lo posterior bueno el plan bacheo que se hizo la Panamericana recuerdo yo hace quizás unos 6, 7 años eso era terrible tú pasabas y eso era totalmente irregular en esta oportunidad hoy se ha hecho muy bien muy bien de verdad hay que reconocerlo incluso la autopista de Caracas que yo transito autopista del este todas esas autopistas de verdad a mí me tocó por ejemplo de hecho lo viví en un momento en que estaban asfaltando y eran unas colas terribles esa ruta que va hacia el antímano esa ruta quedó en buen estado y se ha mantenido Farid cuando hablas de el tema de los ambulatorios los recursos para ellos esos son del gobierno central son recursos propios o vamos a arrancar bien con eso y después vamos a tener el problema de la falta de insumos y la dotación ¿cómo se ha planificado? lo que es la dotación se va a hacer con recursos propios tenemos que revisar bien el tema fiscal no es aumentar los impuestos sino que es incorporar importantes sectores que se mantienen informales frente a lo que son las obligaciones fiscales vamos a revisar muy bien lo que es la cantidad de contribuyentes que tiene el municipio y por supuesto vamos a aplicar un nuevo sistema por cierto que lo anuncio lo anuncio una vez vamos a aplicar un nuevo sistema lo vamos a poner en funcionamiento que es el mismo sistema con que veníamos trabajando en el municipio Carrizal que es un sistema bastante amigable y muy robusto puesto que el diseño aparte de ser amigable no tiene los servidores en físico sino que tiene los servidores virtuales y eso le da un dinamismo mucho mayor a lo que son las aplicaciones que están funcionando igualmente vamos a trabajar con una dinámica que nos va a permitir tener cuatro las cuatro ordenanzas que permiten lo que es una nueva política fiscal que es la referida a lo que es el clasificador a lo que es el tema de la unidad tributaria a lo que es la política fiscal como tal y a lo que sería pues el régimen tributario política y régimen tributario estas cuatro ordenanzas ya las estamos perfilando para discutirlas con los nuevos concejales y poder avanzar entonces en este sentido me preguntabas de donde van a ser los recursos de la salud bueno van a ser justamente de la buena administración de los recursos propios como nosotros vamos a recuperar los ambulatorios los ambulatorios son de varios tipos ambulatorios que son adscritos al ministerio de salud y otros que son adscritos al alcaldía de la alcaldía lo vamos a recuperar nosotros y los que están adscritos al ministerio de salud los vamos a hacer de forma conjunta con la gobernación y con el ministerio de salud esos que están adscritos al ministerio de la salud son los CDI los llamados CDI aparte aparte de los CDI tenemos por ejemplo el ambulatorio el ambulatorio de Paracoto por ponerte ese ejemplo eso está escrito al ministerio de salud un ambulatorio tipo 3 bastante grande son de dos pisos un perímetro bastante amplio pero no funciona o sea funciona nada más en el área de emergencia en las otras áreas es lo que nosotros queremos ponerlo ¿y el caso del padre Cabrera por ejemplo? el padre Cabrera está escrito también al gobierno nacional al ministerio de salud pero ahí funciona la autoridad única en materia de salud del estado que tiene competencias nacionales y competencias regionales que la doctora Mariela Guillermo bien vamos a hacer un corte mis amigos vamos a hacer un brevísimo corte y al regreso continuamos conversando con el alcalde del municipio Huecaipuro Farid Fray ahí tienen ustedes música de navidad de vuelta de vuelta mis queridos amigos en su programa frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos y vamos hoy hablando hoy entrevistando al ciudadano alcalde del municipio Huecaipuro y con el permiso vamos a pasar algunos mensajes que nos han llegado muy interesante el programa pregúntenle que va a pasar con la tarjeta de transporte si va a seguir vigente ya que ni los transmiranda quieren recibir esperemos que trabajen por el municipio buenos días y para saludar a nuestro alcalde Farid Fray es Carlos Gómez para recordarle que le he dado dos cartas personalmente en sus manos donde el regidor del terminal de los lagos Orlando Escamillo me quitó mi impuesto de venta eso lo hablamos incluso en el programa anterior vamos a esperar que el alcalde nos los comente buenos días Luis Pérez del barrio Vigía quisiera saber la posición del nuevo alcalde sobre las tarifas del OSEO bueno se me adelantaron esa es una de las preguntas que tengo buenos días Jairo bendiciones fuerza la fuerza trabajadora de la municipalidad de Huequipuro espero lo que prometieron en la campaña y que cumpla y reconozca la directiva del sindicato a la cual la alcaldesa desconoció éxito en su gestión alcalde que no repita lo de Salmerón que ofreció que los ambulatorios iban a trabajar las 24 horas y lo que hacían lo que lo hacían eran los vigilantes no se veía ni médico ni enfermera buen día saludos a la señora Miriam la negrita todo todito de la señora Miriam todo todito trabajador incansable por la revolución ¿sabe quién es la señora Miriam? claro todo todito todo todo todito todo buenos días el nuevo alcalde tiene pensado reunirse con el comité de usuarios de Huequipuro lo dice Néstor Galea compatriota alcalde queremos trabajar con usted relacionado al transporte vertical de ascensores buenos días Jairo que el alcalde diga al alcalde que no tenemos agua ni la bolsa cada cuatro meses y sin aceite de 250 miligramos y que mejore la calidad de la leche porque la pagamos buenos días Jairo vamos a ver más mensajes por aquí rápidamente buenos días agua por favor para el trigo de eso también quisiera que nos hablara a ver si el gobernador te ha adelantado algo de esos planes buenos días Farío orgullosa de ti de tu postura el día de ayer en la entrega del municipio Carrizal ejemplo de política de altura cuenta con la sexodiversidad dice este mensaje buenos días Jairo los teques no hacen perfil 20 sino paga 7 dólares muy buenos días tal como lo ofreció en la campaña la revisión de las tarifas del aseo urbano y el relleno sanitario esto lo dice Oreste Salerno y tiene un combo de cosas si bueno fíjate con el tema del aseo ayer tuvimos una primera reunión que no pudiste Farío perdóname no pudiste en la campaña lo que habías tratado de hacer que dijiste eso hay que revisarlo y congelarlo lamentablemente no pudiste no dependía de ti es correcto fíjate es una acción conjunta que se tiene que hacer con el consejo municipal sin embargo revisando la situación ayer con Sotan vamos a generar una dinámica que nos va a permitir por cierto quiero aprovechar pues anunciarlo las tarifas las vamos a revisar y yo tengo un punto de retiro con el tema tarifario porque la empresa no solamente debe ajustarlo sino que también tiene que empezar a ser más eficiente porque el tema es que muchas veces nos enfocamos con el tema del precio bien pero el precio yo creo que está mal distribuido y lo que hemos estado revisando es que efectivamente se puede hacer mejor y adicional a esto tenemos que crear una política de seguimiento y evaluación permanente de los servicios estamos creando la dirección de seguimiento de políticas públicas donde vamos a hacer permanente seguimiento a lo que son las rutas de la recolección del desecho sólido le hemos pedido a la empresa que nos pase la información de cuál es la programación diaria que debe cumplir y vamos a estar haciéndole seguimiento para poder precisar si efectivamente esto se está cumpliendo y no se está cumpliendo el tema de las tarifas lo vamos a revisar y próximamente vamos a hacer algunos anuncios al respecto en cuanto a lo que es la otra pregunta que nos hacía en cuanto al tema del transporte estamos en permanente conversación con lo que es el sindicato nacional de transportistas hemos estado revisando con ello el problema de la tarjeta y la utilidad como tal de la tarjeta yo creo mucho en lo que es el pago virtual del transporte porque se hace realmente imposible y en segundo lugar tenemos un conjunto de dinámicas que nos va a permitir incrementar la cantidad de unidades al servicio del municipio Huaycaipuro vienen algunas cosas en materia de transporte sin embargo todo esto ya lo vamos a presentar la semana que viene cuando tengamos ese plan de los 100 días absolutamente culminado pero si el tema de los servicios de los servicios públicos tiene un fuerte peso y le vamos a dar mucha atención pero adicional a esto como te comentaba pues está el tema de la salud hay por supuesto que revisar lo que es la institucionalidad municipal de cara a lo que va a ser la forma como nosotros estamos planteando organizarnos y esto no es digamos que una valoración de cómo se venía cómo se venía estructurando la función de la alcaldía que no es sencillamente nosotros tenemos una forma distinta de hacer las cosas lo hemos dicho ya en varias oportunidades vamos a tener cinco grandes gabinetes que es el gabinete de gestión interna que tiene que ver con todo lo que es la parte tributaria y lo que es la función como tal de la gestión hacia adentro vamos a tener el área de infraestructura o lo que es derecho a la ciudad vamos a tener el área de desarrollo social en donde está incluido todo lo que es cultura deporte, recreación salud, asistencia social vamos a tener el área de economía productiva que engloba lo que es la política como tal en materia de productividad y el área de seguridad ciudadana en donde también pues por supuesto está la articulación con el resto de las organizaciones tenemos un gran desafío que es poner en funcionamiento pero con un buen funcionamiento lo que es el tema de los cuadrantes de paz hay una situación bien particular en el municipio de Huaycaipuro y es que el 90% de los cuadrantes de paz no están siendo digamos que llevados adelante por Poli Huaycaipuro sino que lo está lo se está haciendo con Poli Miranda con Poli Nacional con la Guardia Nacional y esto por supuesto debe obedecer a que tengamos un órgano de control y de seguimiento de lo que es el desarrollo como tal el tema de los cuadrantes se lo planteé por cierto al secretario de seguridad ciudadana García Pinto de la gobernación en donde le vamos a poner mucho empeño para que esto funcione mejor Faria el tema del agua fue el de la propuesta bandera del gobernador Héctor Rodríguez los últimos días de campaña y en estos días vi un video donde estás tú al lado por cierto y se lo pregunté ayer al alcalde José Fernández si él había estado en esa reunión fue una primera reunión preparatoria la semana que viene creo que el día lunes se va a convocar un taller estadal en donde gobierno nacional gobierno regional y gobiernos municipales vamos a tener tareas precisas de qué vamos a hacer en los próximos en los próximos meses para atender el tema del agua el tema sobre todo en el municipio Huaycaipurgo yo creo que aquí este problema si el gobernador comienza a activar esa propuesta que hizo aquí van a tener agua los alcaldes que más rápido se muevan también es correcto nosotros tenemos dos intervenciones que le pedí por cierto al presidente de Hidrocapital en presencia del gobernador dos intervenciones que son fundamentales uno es reactivar la mariposa tenemos un problema con la bora que es un tema ya permanente pero también tenemos una situación con los filtros que se están colocando con recursos CAF la cooperación Andina de Fomento es la que financia esta intervención y es una intervención que va a permitir que lo que es el proceso el procesamiento del agua sea mucho más eficiente y lo que es el embals en la mariposa funcione mejor hay unas intervenciones que se están haciendo en el sistema 2D1 que va a mejorar en las próximas semanas lo que es el servicio de agua en el municipio Huaycaipuro en todos los altos mirandinos pero hablo por el municipio Huaycaipuro y la otra parte es lo que se está haciendo en el dique de Agua Fría no se tenía acceso Jairo al dique no se tenía acceso no podía accederse porque la vía se había perdido ahora si hay vías creo que son algo así como 3-4 kilómetros de vías que se recuperó con recursos del gobierno nacional ya se pudo acceder y se van a habilitar 5 pozos de agua para suministrar agua hacia el dique porque hay una fisura que es una fisura un daño estructural que tiene el dique desde hace mucho tiempo y esto está haciendo que pierda una gran cantidad de agua con lo que es este sistema de bombas se va a cargar agua y eso va a mejorar el flujo de agua y se está trabajando con el ministerio de la Secretaría de la Presidencia lo que son las tomas que se empezaron a hacer durante muchos años en lo que es el sistema de adopción principal del dique Agua Fría y que reduce por ejemplo el agua hacia lo que es el sector del trigo a lo que es la estrella a lo que es la mascota lo que es el panadero todo este sector Lagunetica todo este sector que está muy afectado porque justamente viene de este punto estas intervenciones van a ayudar a que se mejore mucho esto aquí pero con la Secretaría de Seguridad Ciudadana e Infraestructura vamos a trabajar lo que es la manipulación indebida de las válvulas vamos a meter mucho, mucho seguimiento a esto porque es otro de los aspectos que está afectando fíjate lo que está sucediendo por ejemplo en el Trabuco en el Trabuco nosotros recuperamos en conjunto con la Alcaldía y con Hidrocapital lo que fue el pozo de los canales ahora resulta que hay una manipulación de las válvulas y a la gente del Trabuco no le está llegando agua y no le llega agua porque la gente que está ahí alrededor pues sencillamente manipula las válvulas y redirecciona el agua ya le estoy pidiendo a la Mancomunidad de Seguridad Ciudadana que se reúna con la comunidad que haga la reunión con Hidrocapital para que esta situación no siga afectando a los sectores del Trabuco que creo que tienen ya prácticamente un mes con afectaciones al agua producto justamente hay sectores que denuncian que tienen cuatro meses sin agua es un tema complejo pero que le vamos a poner todo el empeño el gobernador me llamó a reunión el pasado lunes bueno porque hemos venido trabajando tengo algo que aportar en materia de planificación tengo algunas cosas que podemos que estoy colocando sobre la mesa para impulsar lo que es el trabajo desde los altos mirandinos pero la buena noticia es que le vamos a entrar con todos los hierros al tema del agua Farid yo he tenido un criterio que quiero compartir contigo y me gustaría que lo desarrollara yo soy de los que creo que los municipios deben desconcentrarse específicamente el caso del municipio Hueica y Puro el municipio Hueica y Puro es una especie de miranda pequeña lo único que le hace falta es playa para hacer una muestra del estado no prometo no prometo la playa no prometes la playa pero piscinas si se pueden hacer oye por cierto la del paso sería interesante por cierto fíjate trabajar en eso bien interesante es increíble que el municipio no tenga una piscina ahora fíjate el caso del paso de San Pedro pareciera que es una parroquia que está por allá no está en el centro del poder municipal el caso que siempre comentamos aquí de San José y San Diego de los Altos el caso de la montaña y ahí incluye también al Janillo ¿cómo estás pensando atender las problemáticas de esas de esas parroquias porque en verdad Faris que están como al margen del centro de la atención del municipal ya estuviste en el clavo lo que tú planteas es eso tenemos que desconcentrar el gobierno ya se había avanzado en lo que es el concepto de los gobiernos parroquiales pero estos gobiernos parroquiales ahora hay que llenarlos de contenido y llenarlos de competencias y capacidades vamos a apostar hacia eso vamos a tener unos equipos parroquiales que va a permitir no solamente tener los que se conocieron como los homólogos sino que van a permitir dinámicas de trabajo en donde vamos a tener equipos que van a estar haciéndole seguimiento haciéndole evaluación y en permanente contacto aparte que te adelanto que aun cuando voy a estar una gran parte del tiempo en los teques pretendo estar girando permanentemente por las siete parroquias fundamental nosotros trabajar el concepto de gobernanza por cierto el concepto de gobernanza es un concepto muy viejo así es algo nuevo me llamó la atención que ayer es nuevo para algunos para algunos me llamó la atención sobre todo los que trabajamos con el tema turístico es un concepto muy viejo si como no muy viejo gobernanza no es otra cosa que gobierna en territorio y este gobernar en territorio lo que permite es que estemos presentes que el gobierno se siente en cada uno de los espacios y tenemos que trabajar desde los espacios tenemos que trabajar desde las comunidades para ir perfilando y para ir mejorando las condiciones mira la potencialidad que tiene el municipio Guaycaipuro en materia turística en materia agroproductiva en materia deportiva en materia cultural es muy importante y lo que hay que hacer es insisto hacer la tarea ponerse a trabajar para ir desarrollando cada uno de estos espacios por supuesto yo llego con un extintor llego con un extintor apagando fuego el primer fuego que queremos darle mucho empeño es el tema del agua tenemos que atacar el tema del agua con mucha fuerza el problema de la carpeta asfáltica tenemos insisto quiero reducir el riesgo y ya lo estamos haciendo bueno ya lo está haciendo Servigo Guaycaipuro no quiero no quiero hacerme de los milagros que no logro con mi escapulario pero si quiero pues decir que vamos a trabajar con el tema de la prevención hay que dragar el río San Pedro desde arriba para ir mejorando eso tenemos que hacer un trabajo importante allí para reducir el impacto que pudiese generar las lluvias en los meses posteriores o sea insisto hay que apagar algunos fuegos situaciones que son a ver que es inevitable que lo atendamos de inmediato porque es lo que nos está pidiendo la gente es el clamor del pueblo pero con ello pues vamos a llevar adelante un proceso de planificación que nos va a permitir ir recuperando progresivamente cada una de esas potencialidades que tiene bien nos toca hacer una nueva pausa al regreso de esta pausa vamos a hablar también con vamos a darle paso a otra mensajería que tengo allí pero también vamos a conversar con el alcalde del municipio Hueca y Puro el tema laboral de los empleados de los jubilados un tema también muy sensible y si esa esa nómina bueno ahora tengo entendido me lo dijo esa primicia me la dio el mismo Faria en su época de alcalde del municipio Carrezal de que esa partida de la 401 ya está centralizada con el gobierno nacional pero pareciera que hay muchos empleados y pocos están totalmente disponibles para la gestión municipal mis amigos una breve pausa y ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente de vuelta mis amigos para la última parte de su programa Boxeo Plus la referencia es que tenía porque iba a recomendarlo el programa porque me dijeron que en su programa bueno que estamos de membro estamos boxeando contra los problemas contra los problemas si su programa Frente a Frente no les iba a recordar porque ayer me lo dijeron que informara que todos los días de una a dos de la tarde estoy al aire con mi programa Boxeo Plus a través de P&P Sport Radio 89.9 FM así que bueno como dicen por allí la empresa perdona un momento de locura buenos días Airo bendiciones a tu programa la fuerza trabajadora de la municipalidad de Huequipuro espero espera que lo que prometió en su campaña buenos días pregunta limitada cuando van a arreglar los teléfonos del paso que los necesitamos urgente buenos días muy buen programa que va a hacer con esa gente de la alcaldía no hacen nada y saquen además programas me imagino para la tercera edad de ese paseo pero que buen programa interesante ojalá todas las propuestas se hagan realidad y los alcaldes sean conserjes de los municipios servidores públicos agua urgente para el paso y cante ve también bueno un problema del teléfono de la comunicación telefónica también es uno de los grandes problemas buenos días ayro mi saludo soy Sandra del vigía quisiera saber la posición de los tres ambulatorios del vigía no hay quien los atienda ni siquiera una emergencia están sin servicio buenos días el deber es hacer que hay no entiendo este mensaje está muy cifrado buenos días en la comunidad de buenos aires parte alta el servicio de agua es pésimo tenemos que esperar los fines de semana para poder cargar el agua y el problema que eso genera en la gente también en el sistema ocio también sobre todo cuando son subidas es complicado también buenos días aprovecho que el alcalde esté allí para que le diga que en las vías en el vigía están en muy mal estado buenos días Jairo dígale al señor alcalde que se acuerde de la matica abajo que no tenemos teléfono hace cuatro años buenos días licenciado el regidor Orlando Escamillo me quitó mi puesto ya de ese tema el alcalde está al tanto buenos días por favor pregunte al alcalde cuando van a terminar de pagar los aguinaldos bueno bueno lo que hablábamos en el tema de la 4 0 todo lo que es el pago de personal se centralizó en la oficina nacional de personal y esto está siendo pagado vía carnet de la patria a todos los trabajadores a nivel nacional ya no es una competencia ni de las alcaldías ni de las gobernaciones ni de las empresas públicas todo esto está siendo se centralizó como tal el tema de la nómina bien buenos días Jairo y el caso de los bonos especiales y eso los bonos especiales bueno dependen de cada institución de cada institución buenos días Jairo importante la pronta distribución de agua en Lagunetica caramba siguen llegando mensajes mira quería comentarte aquí tengo yo el plan de las 75 intervenciones que nosotros vamos a realizar en los 100 días ¿cuáles son las comunidades que vamos a impactar? vamos a impactar en Estrella La Mascota El Vigía Quebra de la Virgen El Trigo Ramo Verde El Topito El Paso Malpaso Lagunetica Montes Verdes Alto Verde El Tigrito Madre Juliana Lagunetica Alcabal El Retén Residencias Lagunetica Vistermosa Las Luces Las Dalias San Homero Tina Antonia Los Olimpos Vistermosa Pozo de Rosa Aguafía Retamal Palo Alto Santa Eulalia Barrio Miranda Gallopelón Santa Eulalia Los Canales Guaremal Alberto Rabel Variantes de Guaya Los Límites Cañaote El Trabuco Los Amarillos San Camilo La Cañada El Nacional La Colina La Matica Carretera Vieja Paracoto Los Lirios Popuere La Culebra San Pedro El Prado San José Y vamos a hacer Mantenimiento de Fuentes Y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica De la Parroquia Altagracia De la Montaña Esto Y por supuesto en Tácata Lo que es el mantenimiento a la estación cloradora Que nos está Que está afectando un poco el servicio Estas comunidades Van a ser impactadas Con un conjunto de acciones Que vamos a realizar en materia de Mantenimientos de tanques Perforaciones de pozos Vamos a perforar siete pozos En los próximos En los próximos 100 días Vamos a hacer cinco En conjunto con Hidrocapital Y dos que vamos a hacer Con recursos propios De la Alcaldía Vamos a estar construyendo Rehabilitando estaciones de bombeo Lo vamos a hacer en conjunto Con Hidrocapital Fundamentalmente Mantenimiento de tanques Se está rehabilitando La estación de bombeo De agua fría Lo se está haciendo En conjunto con Hidrocapital El tema del bypass En Guaremal Que ya está próximo A ponerse en funcionamiento Hay algunos asuntos Que ajustar Producto de algunas pruebas Que se han hecho Vamos a hacer Unas captaciones en manantial En la matica Por ejemplo Y trabajo de valvulería Estos son 75 intervenciones Que vamos a hacer En esas comunidades Que te acabo mencionando ¿Cuánto tiempo Se verán resultados de eso? 100 días Nosotros estamos previendo Hacerlo en los próximos 100 días ¿Es decir que en febrero Podemos estar evaluando eso? Sí Marzo Yo creo que antes Yo creo que antes Porque ¿qué pasa? Este es el trabajo Que vamos a hacer Desde la alcaldía Y lo estamos haciendo Con Hidrocapital Pero también están Las intervenciones mayores Que se está haciendo Desde el gobierno nacional Ya hablaba Lo que es Las rehabilitaciones Que se están haciendo En el TUI 1 Que va a mejorar Lo que es La cantidad De litros Por segundo Que se van a inyectar Hacia los altos mirandinos Yo tengo mucha fe Del trabajo en conjunto Y logramos mejorar La seguridad ciudadana De una manera sustancial Durante los cuatro años De gestión con Héctor Esta misma dinámica Ahora lo vamos a llevar Adelante Con el tema del agua Héctor ha pedido algo Que me pareció vital Para el proceso de planificación Que es la definición De cuáles son los indicadores Que nosotros vamos a manejar Y hay un indicador Muy importante Que es ¿Qué comunidades Deben tener agua De manera progresiva Para ir reduciendo En los tiempos De distribución Para que progresivamente Estos tiempos Se vayan acortando Él ha tenido Un compromiso Que es que justamente Se garantice En la mayor cantidad Del estado Que la gente tenga Agua A todo tiempo Hidrocapital Nos dice Que en el caso De los altos mirandinos Con estas dos intervenciones Que es Hacia el dique Agua fría Que le surta Al 20% De la población De Huaycaipuro Y lo que es La mariposa Que le suministra Al otro 80% Pues con estas intervenciones Que se están haciendo Mejorando Lo que es el tema De las roturas Y mejorando La planta De rebombeo Esto va a causar Un impacto muy importante En Huaycaipuro En los próximos meses Buen día Alcalde Saludos La poda de los árboles En el paso Es urgente Corremos el peligro Se están cayendo Los árboles En el paso Estamos trabajando Con lo que es Corpoelect Para ir avanzando En el tema Del alumbrado público El paso Tiene mucha deficiencia En materia de servicios públicos Y vamos progresivamente A irlas mejorando Aquí dice Está atancada La Panamericana Vía Tejería Pero no indican Por qué Buen día Por favor El paso Necesita luz Hay un hueco Faltan canchas En el bloque 4 Bien Buen día Jairo El alcalde Que esté ojo pelado Con los transportistas Ya que llegó la navidad Con esa excusa Aumentan por navidad Y el bolsillo del mirandino No aguanta más Y buen día En su programa El exalcalde de Carrizal Dijo que la falla De borde De la subida Hace llano alto En urbanización En el parque Estaría lista Para el 21 de noviembre Y todavía estamos esperando Ahora está En progreso ¿No? Está al 90% Yo pasé ayer por allí Está al 90% Retrasó un poco la obra Lo que fue el tema De las temporales de lluvias Que nos cayeron Sorpresivamente En esta semana Pero ya lo que se está haciendo Ahorita es restitución De la calzada Ya le tocará Al nuevo alcalde Culminar esa obra Que debería ser Dentro de las primeras Victorias tempranas Que le estoy dejando Para que culmine Y lo que sí Se está haciendo Una intervención mayor Frente al conjunto residencial Los Leones En donde Ya lo que se había adelantado Afortunadamente Lo más costoso se hizo Que era el trabajo de maquinaria Ya se trabajó mucho en eso Ahora hay que subir el muro Rellenar Compactar Y restituir la superficie Ya lo más importante se hizo Ahora falta el resto El tema de los trabajadores En el municipio de Huecaipuro Por ahí llegó un mensaje También En cuanto al sindicato Bueno como en este país Todo es doble En el pasado Por aquí Aquí me tocó Entrevistar A dos representantes De dos sindicatos Uno que parece Que lo reconocía La alcaldesa Y otro Que fue El que se eligió El que yo vi Que tuvo mayor Predominancia En los trabajadores A veces no era reconocido Por la alcaldesa Es un tema también Difícil de manejar Porque Allí tienes una gran Maza trabajada Sobre todo Los obreros De Servicio de Huecaipuro Y eso es lo que Llamaban anteriormente El consejito Te has tenido la oportunidad ¿Cómo vas a manejar Ese tema? Yo reconozco A todas las organizaciones Sindicales Yo vengo de Metro Losteque Fui presidente de Metro Losteque Durante cuatro años Y si algo lidia Con el tema sindicato Es justamente Lo que es el sector La construcción Yo tendré buenas relaciones Con las organizaciones Sindicales Pero son asuntos internos Que deben resolver Los propios trabajadores Para que se sane Un poco Esa situación Toda organización De trabajadores Yo las voy a reconocer No tengo ningún tipo De inconveniente Lo importante Es que esas organizaciones Vayan orientadas Fundamentalmente Pues a trabajar en conjunto Y a mejorar Las condiciones De los trabajadores Y conmigo Con toda seguridad Vamos a tener Las mejores relaciones No tengo ningún inconveniente ¿Qué es el equipo de trabajo Alcalde? ¿Se viene gente de Carrizal? Viene Interesante Se vino gente de Huecaipuro Trabaja conmigo en Carrizal Ahora esta gente de Huecaipuro O sea otra vez Puedo ir para su municipio Pues a trabajar conmigo En conjunto Ahí vamos Ahí estamos Ahorita definiendo Son los responsables En las grandes áreas De las secretarías Como tal Para luego Si empezar a decantar Los procesos hacia abajo No he querido Hacer mayores anuncios Más allá de lo que De los que comenté En días anteriores Por un medio Bueno Digital Ahora digital En cuanto al tema De la secretaría Carlos Andrade Me va a acompañar De la secretaría De seguridad ciudadana En materia de salud Va a estar el doctor Alonso Quevedo Al frente de la gestión Interna La secretaría de gestión interna Está Naila Medina Quien es la que encabeza Lo que es la comisión De enlace Pero no he terminado De coordinarlo Porque te comento Que primero quiero revisar Quienes están al frente De los cargos En la alcaldía Porque no se trata De un quítate tú No, se trata De vamos a evaluar Cuáles son los perfiles De quienes están allí Cuál ha sido el rendimiento De trabajo Cuál es el hándicum Que tiene a nivel De su desarrollo profesional Para ir entonces Ya así estructurando Los equipos De cara a lo que va a ser La gestión interna Pero va a haber Una reestructuración En cuanto al organigrama De trabajo Si, te lo comentaba Vamos a trabajar Con cinco áreas Cinco áreas Cinco grandes secretarías Que va a meritar Si un proceso De reorganización Interna de la alcaldía Y reajuste Venimos también A hacer un trabajo De análisis De las competencias De los trabajadores Me comentaban Cuando estuvimos reunidos Que hay algunos de ellos Ojo, esto sucede En todas las instituciones A veces se hace difícil Esa movilidad Pero esa movilidad Para los que estamos entrando A veces es un poco más sencilla Hay muchos trabajadores Por ejemplo Que eran bachilleres Y obtuvieron su título Y ahora son profesionales Hay otros que hicieron Acreditación por experiencia Y ahora tienen ya Tienen otros avales académicos Bueno, vamos a trabajar Justamente para ir Dándole Poniendo a la gente En los lugares En donde puede desempeñar Mejor sus capacidades Profesionales ¿El tema de Catastro? El tema de Catastro Es un trabajo Que vamos Vamos a traernos El sistema Con que trabajamos En el municipio Carrizal Un tema de sistemas Este sistema Que nos traemos Es un sistema Que funcionó muy bien En Carrizal Ayudó mucho A reducir los niveles De beligerancia Del funcionario Frente a lo que es El tema catastral Y va a ayudar bastante En el municipio Porque el catastro De Guayquipur Es un catastro Bastante grande Son más de 600 kilómetros Que tiene De superficie El municipio Y tiene por supuesto Un padrón Un padrón comercial Mucho más alto ¿Has tenido la oportunidad De reunirte Con los empresarios Sobre todo La parte Del parque industrial De Guayquipur Que está bien organizado Pero está destruido Tuvimos una reunión En campaña No hemos tenido reunión Posterior Ya a partir de la semana Que viene ¿Ha pasado por allí Por la zona industrial? Por supuesto Y eso está lleno de hueco No sé si lo repararon Pero una vez Yo fui ahí A comer En un restaurante Necesito caer por allí Y de verdad Dije No, por aquí No puedo entrar más Porque mi carrito No aguanta Hay que rehabilitar La carpeta asfáltica ¿Qué pasa? Que normalmente Estos espacios Están sometidos A fuertes presiones En las vías Por el peso De los vehículos Pero pues Hay que entender Que son los que pagan Las cuentas De la alcaldía Eso es Son los que pagan Las cuentas De la salud Lo que pagan Las cuentas De los servicios Del municipio Bueno Hay que trabajar Para que las condiciones Mejoren Y de alguna manera Hay una retribución De ese esfuerzo Yo siempre he dicho Que el contribuyente Va a sentirse Mucho más grato Al ejercer Sus obligaciones fiscales En la medida En que vea Que eso que está dando El municipio Es un compromiso Y se lleva adelante Y se lleva adelante Como nosotros Vamos a trabajar Esto con mucha transparencia Vamos a trabajar Con las propias comunidades Que sean las propias comunidades Quienes estén regentando El asunto De la distribución Ahora se va a llamar Ya no se va a llamar Ideas para Huaycaipuro Si no se va a llamar Huaycaipuro ¿Ideas para Carrizal? No Se llama Ideas para Huaycaipuro Ahora se va a llamar Huaycaipuro Ciudad Capital Perfecto Bueno alcalde Finalmente lo siguiente Yo quiero hacer Una cordial invitación Ayer conversamos Con el alcalde José Fernández Tenía pendiente Conversar con el alcalde De Morales De Carrizal Pero yo quisiera Comprometerlo Para hacer una reunión Aquí Entre los tres alcaldes Y propiciar Que este espacio Y esta televisora Pueda propiciar Una reunión En público Dejando A un lado Las diatribas políticas Las confrontaciones políticas Y que podamos tener El rostro De los tres alcaldes Ofreciendo un proceso De mancomunidad Y de apoyo Y quiero comprometerte Para que nos acompañes En eso Lo único que falta Por confirmar eres tú No, no Con todo gusto Póngale fecha Y con todo gusto Aquí estaré Perfecto Yo creo que eso Es un aporte Que podemos dar todos Y además A mí me Me pareció muy bien El hecho de que La presencia Del alcalde saliente En el acto Cosa que Se perdió En este país Nadie Que entregue un cargo Va a la asunción De la autoridad La democracia La democracia Debe ser más que palabras La democracia Debe ser acciones concretas Y yo soy profundamente Demócrata Y bueno En mis funciones Como alcalde saliente Lo que cordialmente Uno debe hacer Es acompañar Al alcalde entrante Independientemente De la tolda política Y si hay una transferencia De cargos Hacia personas Que son de tu partido Yo creo que Aquí lo importante Es hacerle entender Al ciudadano Y sobre todo Pues es mi mensaje Que nosotros venimos A hacer una política Distinta Una política De altura Y una política Que se asocie La palabra política A solución Y a gestión Creo que venimos A construir nuevas realidades Y Venezuela se lo merece Venezuela se merece Que nosotros vayamos cambiando Porque Venezuela está cambiando Y si Venezuela cambia Nosotros debemos cambiar Bueno Muchas gracias alcalde Entonces estamos pendientes Para esa reunión Le vamos a poner fecha Una fecha Que sea conveniente Para los tres alcaldes Y bueno Vamos Además va a ser Un regalo de navidad De los tres alcaldes De los Del eje Alto Mirandino Para también Mostrarle al país Lo que decía Fari Venezuela está cambiando Y también que las cosas Se pueden hacer En armonía Mis amigos Yo los espero mañana En un nuevo Frente a frente Por aquí Por Mira TV Este programa Fue presentado por Rancho Grill Un oasis De placer Un oasis No